¡Vamos a bailar un poco ahora! Juntos, cada día, como los dos... Me estoy preparando porque hoy arranca la Fiesta Nacional de los Estudiantes y además, ¿sabés lo que arranca ahora? ¿Qué arranca? El informate del miércoles, dale. No hay dos entrelas. Con el desfile Bienvenida a Primavera quedará oficialmente inaugurada una nueva edición de la Fiesta Nacional de los Estudiantes la cual se desarrollará desde el 18 hasta el 28 de septiembre. El evento iniciará a las 18 horas. ¡Es muy bueno! ¡Apuesto a que jamás habían visto algo así! Una cebra bebé está revolucionando la reserva Masai Mara de Kenia. Tira, no luce las tradicionales rayas blancas y negras, sino que es de color marrón y su cuerpo está salpicado de puntos blancos, como si se trataran de lunares. ¡Qué loco, ¿no? Alberto Fernández llegaría a nuestra provincia durante el próximo mes en medio de la recta final de la campaña presidencial con miras a las elecciones del 27 de octubre. La visita del candidato del Frente de Todos sería luego del 7 de octubre, aunque aún resta confirmar el día exacto. Un joven de 19 años, oriundo de Jujuy, mató y descuartizó a su hermana de 30 años en la ciudad de Córdoba. El atacante utilizó un manual de cómo mutilar cuerpos y el cadáver de la mujer fue hallado en el baño. Posteriormente, el hombre fue detenido. Estas son las noticias más importantes del día. ¡Que tengan un buen miércoles! ¡Chau!